Otro libro que leí la semana pasada es este, que también es un libro biográfico sobre la vida de Louis Braille. Y pues cuenta su infancia, tiene unas ilustraciones, tiene poco texto. Entonces pueden leerlo con sus pequeños hijos o si ustedes están aprendiendo inglés, pues es una lectura que representa algunos retos, pero no demasiados, para poder avanzar en la historia. El libro tiene ilustraciones y en la contraportada podemos ver y sentir el alfabeto Braille con sus puntos. Por supuesto, pues su logro más importante, el de Louis Braille, fue desarrollar ese alfabeto. Y lo hizo muy joven, empezó a trabajar en eso desde que era niño y vivía en una escuela para ciegos. Y pues convencer a la gente de que su método fuera compartido y por qué el método que él desarrolló es mejor que otros que existieron antes y que no permitían lectura o escritura tan fluida como este. Y pues les recomiendo este libro que está en la Biblioteca Milpa. Gracias. Gracias. Gracias.